La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que encabeza el doctor Marcelo Gallo Tagle, que convocaron los colegios de abogados, el Colegio Público, que encabeza Ricardo Gil La Vedra, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Ricardo Garay, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que encabeza el doctor Julio Piumato, también nos mandó la adhesión el doctor Ricardo Toranzos, que preside la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Justicia Nacional. Va a haber un acto mañana a las 13 en defensa de la independencia de la justicia. Van a festejar el Día de la Independencia, pero de la independencia de la justicia, que se cumpla con la Constitución Nacional, que indica que en nuestro país hay tres poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y son tres poderes independientes. Vamos a hablar justamente con el Secretario General del Gremio Judicial, porque además es poco frecuente que haya movilizaciones en donde abogados, magistrados y empleados de toda la justicia nacional adhieran a una misma convocatoria. Vamos a hablar con el doctor Julio Piumato. Julio, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Te comento que la iniciativa salió de la Unión de Empleados y de la Asociación de Magistrados. Después, como vos decías, adhirieron los abogados. También, a pesar que no va a estar, adhirió el doctor Javier Laldivarra. Adhirió a la Junta Federal de Presidentes de Cámara de Relaciones, que él preside. Ajá, sí. Y también adhirió la Asociación de Jueces Federales, Ajuste. Ajá. Así que, digamos, dentro del espectro a la magistratura, como vos decías, también la Asociación de Fiscales, así que el espectro... Es total, casi. Es total, ¿no? Sí, sí. Así que, yo creo que es una jornada muy importante. Vamos a celebrar el Día de la Patria mañana, el Día de la Independencia Nacional. Y el condimento es que celebrar el Día de la Patria desde la justicia también implica reivindicar lo que marca la Constitución, ¿no? La necesidad de la independencia de nuestro Poder Judicial y de los ministerios públicos, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, ¿no? Porque es una necesidad, creo que, de la Argentina de hoy. Recordemos que nuestra Constitución marca claramente cuál es la función del Poder Judicial, que tiene dos funciones fundamentales. Primero, controlar a los otros poderes del Estado, ¿no? En ese sistema de sobrepeso que establece la Constitución, donde cada uno se controla a los demás. Y segundo, que la última instancia del ciudadano común frente a un derecho conculcado, ¿no? Por eso es tan importante. Y desgraciadamente vemos, y yo te diría, salvo excepciones, en buena parte de estos 40 años que llevamos de recuperación democrática, es que los distintos gobiernos, cuando la justicia actúa independiente y defiende sus derechos frente a atropellos por parte del Estado, o del gobierno, mejor dicho, se ponen nerviosos y tratan. No importa quién gobierne, no importa el color político que gobierne. Te podría dar ejemplos, muchos ejemplos de la recuperación democrática. Y, bueno, tratan de que la justicia responda a los caprichos de los otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, esto creo que le hace muy mal. Y, en general, cuando se critica a la justicia y se le ataca a esa independencia, es porque la justicia defiende cómo pasa con la cuestión de los jubilados, cómo pasa la cuestión de los trabajadores. Es cuando defiende los derechos de los más vulnerables, ¿no? Por eso es importante lo de mañana, que sea unitario, digamos, que todos los sectores coincidan, más allá de los matices que pueda haber y las opiniones que pueda haber, digamos, en la vida interna o contradicciones que pueda... Seguro, seguro. Ahora, Julio, qué difícil, ¿no? Porque es como que... Yo hace algunos años escribí una nota y la recuerdo porque critiqué muchísimo al gobierno de la Alianza y al gobierno encabezado por Fernando de la Rúa y tuvo una sola virtud, que no fue inmiscuirse o tratar de manejar ningún brazo de la justicia. Capaz que por inútil, ¿no? No lo sé. La realidad es que fue, creo que el único gobierno constitucional que no trató de meter mano en la justicia. El resto, todo. Pero fue muy poco tiempo, ¿viste? Duró dos años en un tema de crisis, ¿no? Donde poco podía criticar o avanzar ayer la independencia de la justicia cuando recordemos que hasta las leyes les llegaban en inglés por fact del Fondo Monetario Internacional y acá solo las traduciéran ya al Congreso, ¿no? Pero siempre que los, digamos, los momentos pasajeros o cortos, no. Pero después en todos los momentos ha habido, ¿no? En este gobierno nosotros hemos visto la intención de aumentar el número de miembros de la Corte. Pero desde la vuelta a la democracia, va, se puede ir más atrás, ¿no? Desde el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia, siempre hubo proyectos para aumentar los miembros de la Corte cuando la Corte tenía una actitud independiente o no respondía a los intereses del gobierno. Obviamente, el único que tuvo éxito fue el aumento de miembros de Menem. Pero, bueno, esa fue la Corte, digamos... Sí, la Corte adicta a la mayoría automática. Fue la Corte que quedó como emblema de lo que no debía ser en la Argentina, ¿no? Tal cual. Así que, por eso, yo recuerdo que cuando Macri ganó la elección de medio término, parece que todos los problemas los tenía la justicia, ¿no? Porque apenas ganó las elecciones, empezó a criticar al Poder Judicial, a los empleados judiciales, todo en una actitud realmente sorprendente, ¿no? Echarle la culpa a la justicia de lo que pasa en la Argentina me parece que es de una vivienda absoluta, porque ojalá la justicia tuviera la posibilidad de resolver el problema de la pobreza, resolver el problema de la corrupción. Hasta incluso los temas más sensibles, como la inseguridad, el narcotráfico, no son responsabilidad de la justicia, ¿no? Bueno, ahora se habla de partido judicial, incluso se habla de que la Corte ha ganado elecciones. Bueno, no, eso no es así, ¿no? Eso yo no estoy de acuerdo que sea así. A mí lo que me preocupa es que no... No, hace dos años que tenemos libre un cargo en la Corte y la clase política no tenga la suficiente grandeza como para acordar con una propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo proponerla a una mujer que tiene que estar en la Corte Suprema, reemplazo de la doctora Hayton de Nolasco, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hace ocho años... ¿Hace ocho años que no tenemos...? Seis años, seis, seis. O seis años, sí. Dos años estuvo Gil Carbó. Gil Carbó. Pero seis años que no tenemos procurador efectivo, ¿no? Esto, y no es un problema de la justicia esto, es un problema de la clase política... Que se penetre, sí, y no tiene la grandeza de acordar personajes que sean intachables o medianamente consensuados y que pueda representar esta cuestión. Porque se habla... Pero la justicia no elige a su propia gente. A la justicia la elige los poderes políticos. Tal cual. A los jueces lo eligen los gobiernos. Ahora con el Consejo de la Magistratura hay un proceso de elección del cual participan los jueces, pero en forma minoritaria, porque fundamentalmente participan todas las expresiones del Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura. Ellos arman la externa y después el Poder Ejecutivo elige esta externa y el Congreso revisa la elección del Poder Ejecutivo. Así que decir eso al contrario, diría, yo diría que el Poder Judicial es el poder menos independiente de los tres poderes. ¿Por qué? Porque es el único poder del Estado cuya administración o la mayor parte de la administración de sus fondos ejercen representantes de otros poderes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Que es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. A ver si en el Congreso va a intervenir en el manejo del presupuesto el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo. No. ¿Y quién interviene en el manejo del presupuesto nacional? El Poder Ejecutivo. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos planteando esta reivindicación que entre otras cosas también insiste sobre la independencia económica, que es un prerequisito porque un Poder Judicial puede tener independencia económica y no ser independiente. Ahora, no existe posibilidad de que un Poder Judicial sea independiente cuando no tiene independencia económica. Y si bien tenemos la autarquía financiera, la situación caótica del Poder Judicial por las limitaciones presupuestarias es preocupante. Yo te digo, vos sabés, vos conocés la realidad, Marcelo, el 80% de los edificios judiciales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el país, si fueran privados, estarían clausurados porque no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Tal cual. Entonces esa realidad la tenemos que admitir. Por eso nosotros proponemos, el Presidente de la Corte ha dicho que está de acuerdo, pero todavía no se ha convocado a una reunión. Trabajamos mucho con la Junta Federal del Presidente de Cámara porque las cámaras están en contacto directo con esa realidad en todo el país, que tiene que haber un plan estratégico del Poder Judicial donde se establezcan todo, desde el perfil que deben tener los magistrados o las magistradas en la Argentina hasta la condición de los edificios, las plantas de personal, el número de tribunales, todo lo que hace la realidad de la justicia y una vez conformado eso se disculta con los otros poderes del Estado. Tal cual. Julio, dos últimas preguntas, pero necesito respuestas breves. Una reflexión, una se la hago no al Secretario General del Gremio Judicial sino al Secretario de Derechos Humanos de la CGT. Esta semana se recordó un trágico hecho, la desaparición de un grupo de abogados laboralistas, La Noche de las Corbatas, vos sos abogado, sos letrado, sos además un militante por los derechos humanos, fuiste víctima de la dictadura. Digo, una reflexión tuya sobre La Noche de los Lápices. Sí, no, es tremendo. Y hay que recordar que entre esos abogados estaba que una de las causas que le pusieron estaba el que dirigió la redacción de la Ley de Contratos de Trabajo, la 2744, que después fue diezmada por la dictadura, el doctor Norberto Centeno. Nosotros recordamos todos los años esto porque demuestra a las claras, lo que yo siempre digo, la dictadura genocida no vino por capricho, vino para garantizar, digamos, como dijo Martín Edoz el 2 de abril, el dar vuelta de página a la historia argentina. Y toda la represión descansó fundamentalmente en defender y garantizar el éxito de ese plan que hoy todavía seguimos sufriendo los argentinos, porque todavía siguen vigentes del plan Martín Edoz, muchas de las leyes que fueron centrales y que marcaron el comienzo de la decadencia argentina. Y es una asignatura que tiene pendiente también nuestra democracia que cumple 40 años. Julio, la última. El gremio judicial denunció a algunos jueces por violencia, por maltrato, en perjuicio de los empleados. Uno son Belefunes, de Córdoba, el otro es Rinaldi, de Santa Cruz. ¿Cómo avanza todo eso? Recién hablábamos con el doctor Lealdi Barra por el juicio, el jury de enjuiciamiento al juez Walter Bento. Digamos, hay muchos magistrados que están en la mira y por ahí en el Consejo de la Magistratura se tardan mucho tiempo en avanzar con estas investigaciones. Sí, bueno, fundamentalmente porque el Consejo de la Magistratura no funciona por los problemas políticos de la Argentina, no funciona con el ritmo que tendría que funcionar. Recordemos que toda la crisis que rodeó a su constitución hizo que hubiera paralizado nueve meses el año pasado. Por eso muchas de las causas y las denuncias se extienden en un plazo de prevención de tres años que realmente no se justifica porque es garantizar la impunidad. Nosotros, mira, Marcelo, para nosotros la mayoría de los jueces y las juezas son probos. Esta es, digamos, la calidad moral que tiene la justicia argentina. Y los hay, y no son pocos también, que violan los deberes o el mandato que le dio la sociedad. En este caso, mal desempeño hay muchas funciones, pero el maltrato de su personal, que siempre va acompañado de otras cuestiones que no tienen que ver con el personal, porque a veces el maltrato de la punta del aire es de un mal desempeño. Esto tiene que ver como viene existiendo, pero hoy ha tomado tanta fuerza la conciencia y hasta la fuerza de nuestra organización gremial, fundamentalmente a partir de la aprobación por parte del OIT, que fue ratificado por la Argentina, del convenio 190 que plantea la condena a la violencia laboral en todas sus formas. Nosotros ejercemos esto, tenemos varios jueces denunciados o juezas que no han avanzado el proceso como queríamos, en general avanzan cuando las cuestiones son tan aberrantes y que toman estado público, y entonces ahí avanzan con rapidez. Yo creo que el Consejo tiene que manejarse con mayor dinamismo, por decirlo de una forma. Hay muchos casos que nosotros tenemos planteados, incluso hay un caso de un juez que le mandaron el pliego para ascender a camarista, un juez del fuero comercial, el juez Papa, que le aprobó la comisión y todavía no se trató el pliego, y nosotros pedimos al Consejo que actúe rápidamente, porque sería una vergüenza, porque todas las denuncias que está que transmite la denuncia para evitar que el Senado tome una determinación absolutamente errada, porque es muy importante un cargo, un juez de cámara, este es el caso del doctor Papa, del fuero comercial, hoy juez de primera instancia. Así que, como vos decís, necesitamos un consejo que las causas las tramite rápidamente para separar la paja del trigo. Si son denuncias impundadas, que las deje sin efecto, pero cuando están fundadas, y en general las que hacemos nosotros, tienen procesos de muchos meses. Nosotros no improvisamos una denuncia, porque además en el caso del maltrato cuesta mucho convencer a la gente maltratada que tiene un temor reverencial, un terror de las consecuencias que pueda tener, aún peores de las que está sufriendo, y cuesta mucho convencer para que pongan su dignidad por encima del miedo y se animen, no a denunciar, sino a ser testigos, porque nosotros el mecanismo es que las víctimas no hacemos que hagan la denuncia. La denuncia la hacen la organización gremial, y después obviamente las víctimas van a declarar como testigos con otros testigos para demostrar la verosimilitud de las denuncias. Pero como vos decís, tendría que ser mucho más ágil. Julio Pio Amato, un día como hoy, un día como un 9 de julio, ¿qué almuerza el secretario general del Gremio Judicial? ¿El ocro? ¿Empanadas? Hoy es especial porque me invitó mi hijo y no sé, sorpresa. Ah, por ahí pastas. Mi hijo, es un almuerzo en familia, ¿no? Así que veremos con qué me recibe. Julio Pio Amato, secretario general del Gremio Judicial, muchas gracias como siempre, y bueno, seguramente nos vemos mañana. Abrazo Marcelo y saludos a todos, y feliz día de la paz. Igual.